Así que mi André, andas trabajando de noche, hoy te tocó la ocasión, ¿y cómo te sientes? Bien, muy bien, pues ahorita que estuve grabando allá, pues estuve platicando mucho con Michelle, con los amiguitos que estuve allá, aunque Michelle se veía muy guapa. Oye, ya vimos que andas de travieso y comiéndote el pan. ¿Sabes qué hacía? Es que había una conchita ahí, y entonces lo que pasó es que adentro puse el panecito, y entonces me lo comía y después lo cerraba para que ya no se dieran cuenta de mi secreto. Y también te pusiste a bailar, ¿con Beto? ¿Era con Beto? ¿O con quién era? Que te ponías a bailar. Ahorita que te pusiste a bailar. ¿Ya no te acuerdas? Bueno, ya, ahorita que te acuerdas me cuentas. ¿Pero ya tienes estudiadas tus líneas ahorita? ¿Ya están bien estudiaditas? Aunque sí bailé, pero allá en la grabación, y las chispas me asustaron, pero bien, 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 poquito. Y a las que más me asustaron fue a un niño que estaba ahí. A poco, André. ¿Y qué más me vas a contar? A ver, porque tú eres bien inteligente y siempre tienes que contarme. Pues, que sí bailé. Estuve dando vueltas y toda la cosa, hombro, hombro. Oye, y hoy vienes de etiqueta, hasta tu moñito y toda la cosa. Sí, justo hoy, pues, mi ropa normal, pues, la traje de Spider-Man. Sí, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de verte ya con tu trajecito negro. ¿Y no se te han bajado los chinos ahorita o todavía los traes arriba? Pues, no sé por qué ni me he visto, pero sí me he despeinado tantito. Ay, el piso, como estaba así, ay, se sentía horrible. Oye, ¿y las clases cómo vas en la escuela? A ver, cuéntame. Bien, bien, aunque no he ido tanto por las grabaciones. Pero en línea te has conectado para ponerte al corriente. Sí, en línea también me he conectado. Bueno, pues, a veces estudio con mi mamá, pues, estudio, por ejemplo, estudio repasaditas y después, las repasaditas son con mi hermana, pero la tarea bien, bien es con mi mamá. Ah, bueno, y sí, tu mamá te apoya y te pone a que hagas bien tu tarea, ¿verdad? Ajá, sumas, restas. Bueno, ya sé leer. Escribe. Ay, te debes sentir bien contento que ya puedes leer lo que puedes ver en una revista o no. Sí, justo tengo un libro, pues, de un perrito que se llama Mike. Y entonces, bueno, no les cuento por si, por si encuentran el libro y que lo lean. ¿Cómo se llama el libro? Ya se me olvidó, dice. Los compas... Los compas... No sé qué, no sé qué, no sé qué. Ah, bueno. Pues ya invita al público a que no se pierdan las últimas semanas de la novela. ¡No se pierdan las últimas semanas de la novela! ¡Ay! Porque está súper emocionante. Y va a salir esto que va a ser muy emocionante. ¡Y me las chispas! Gracias, Andrés. ¡Bye! ¡Besos! Ah, no, ¿cómo se dice? ¡Qué pato cuacuá! ¡Qué pato cuacuá! ¡Bye, cuacuás! En esta mesa es todo. Ahora vamos a la siguiente.